Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, muy tarde para este video hermanos, muy muy tarde, igual es un SBC que en general la comunidad causó una mala sensación, pero ya había grabado los clips, termina haciéndome a este Pedro Neto que, chicos, no es un mal extremo, pero creo que es una carta un poco innecesaria, les voy a dar mis opiniones con este Pedro Neto que, insisto, no es malo, me parece bastante bueno, pero creo que no mucha gente lo va a necesitar. Eh, ¿qué nos ofrece este Pedro Neto? Tenemos unos 72 de estatura, tipo de cuerpo, según Foodbine es Ronaldinho, yo no sé si sea un tipo de cuerpo Ronaldinho, la verdad es que lo dudo, World Race ofensivos con doble 4 estrellas, tipo aceleración, mayormente explosiva, algo que me encanta de este Pedro Neto es que te juega todo el ataque, me parece algo que en ciertos casos puede ser muy útil para cuestiones de química y estadísticamente, ¿qué nos ofrece este Pedro Neto? No es una carta especial, hermanos, por eso es que creo que es un poco innecesario. Lo que sí tengo que decir a favor de este Pedro Neto es que los playstyles son muy, muy buenos. Tienes el cohete plus, tienes el veloz, tienes tiro colocado también, tienes pase al espacio y whip pass que son muy buenos playstyles. Estadísticamente tienes un ritmo top de 92.5 porque es 92 y 93 el split. Destacar también la agilidad y el balance y el tiro que sin ser top es muy equilibrado para este Pedro Neto, pero nada especial, hermanos, lo mismo aplica para la distribución. Buena visión y pase corto, le falta mucho pase largo, le puede faltar un poco de curva también y hablando del regate, no es malo, pero podría ser mejor para un jugador de este perfil. Físicos que parecen decentes, sin más, y pues sí, los playstyles que mencionaba que parecen bastante, bastante buenos. Se me olvidó por ahí mencionar el Prespruben que le puede venir muy bien jugando espaldas a este Pedro Neto. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Pedro Neto. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Pedro Neto Future Stars de 88? Como dije en la parte de la intro, hermanos, esta review la estoy sacando porque sí había probado al player. Y pues bueno, no está de más sacar el video con mis conclusiones, no necesariamente todas las reviews son de cartas obligatorias. Nunca han sido así, chicos, nunca han sido así, eso es la realidad, pero dejar bien claro esto con este Pedro Neto. Hermanos, el player es muy bueno, o sea, es un jugador que te quema muy bien la banda, es lo que más destacaría de este Pedro Neto. El ritmo me encantó, tiene un regate que es excelente, tiene playstyles muy buenos en mi opinión. No le pega mal necesariamente, no la pasa mal necesariamente, pero aquí la cuestión con Pedro Neto es que yo siento que es un SBC muy innecesario. O sea, tienes una carta de Evolutions que yo no voy a decir que es definitivamente mejor que esta, ¿no? Porque a mí el playstyle que tiene este Pedro Neto me gusta mucho. Pero tiene una carta de Evolutions que en el peor de los casos es muy similar hace dos meses. Y eso que la carta de Evolutions no es una carta que se use como titular. Actualmente la gran mayoría de gente tiene cartas que son mucho mejores que este Pedro Neto. Por más bueno que me parezca, porque, insisto, me parece un excelente extremo. Pero está esa cuestión, hermanos, es muy innecesario, pero de verdad, muy, muy innecesario este Pedro Neto. Por ahí en el stream me mencionaron un escenario que se me hace interesante para este Pedro Neto. Aunque pierde ya relevancia porque hoy acaban de meter un parche importante al tema de las trivelas. Que era el tema de utilizar este Pedro Neto por la banda izquierda para hacer trivelas con la zurda. No es mal caso para este Pedro Neto. Pero sí hay un impacto que yo noto en las trivelas con el parche. Y con este Pedro Neto que no tiene playstyle de trivela, sí puede ser un problema. El playstyle de tiro colocado me gustó. El playstyle de cohete en el culo me encantó. El playstyle de veloz me encantó también. Y tiene un pase al espacio que es un excelente playstyle también, hermanos, junto al Weepass. Creo que sí alcancé a meter una asistencia de Weeperini. Y por ahí un pase, un centro peligroso con el Weepass de este Pedro Neto que también me parece un excelente recurso. Físicamente me parece muy decente por el tipo de cuerpo. Tal vez no sea top, tal vez no es una carta que diría que es buena físicamente. Pero sí es decente. Te disputa balones divididos. Si lo combinas con el cohete es lo que va a hacer quemarte la banda. Porque otra vez lo digo, es un jugador que quema bien la banda. Otro punto clave de este Pedro Neto en mi opinión, chicos. Las posiciones. Te juega las dos bandas, te juega delantero. Es una carta que por ahí te puede dar una muy buena utilidad siendo portugués de la Premier League. Otra cosa que me gusta es que es una carta muy crafteable. O sea, no es caro. No es la razón por la cual yo no me veo recomendando este CBC. Claramente no es el precio, chicos. 97K es un precio atractivo para una carta con cohete, con el ritmo que tiene, con los stats equilibrados, con todas las posiciones que tiene. Pero, otra vez, ¿realmente lo necesitas? ¿Yo en qué caso me haría a este Pedro Neto? ¿Literalmente vas empezando el juego? Pero así, literal, literal. Vas empezando. Es un muy buen extremo de la Premier League. Y el otro caso en el que tal vez lo haría es si quieres un revulsivo o un extremo de la Premier League, pero no quieres romper la cartera. En ese caso, chicos, no me parece un mal SBC para craftear porque en ese caso es inofensivo. 97K, hermanos, ni siquiera vas a meter las monedas. Vas a meter medias intransferibles que probablemente tengas. En ese caso me lo haría. Pero si no estás dentro de ninguna de estas categorías, yo sé que son poquitas, 97K en recursos, todo eso, pero ¿para qué gastarlas? ¿Para qué gastarlas? Otra vez, la palabra clave con este Pedro Neto no es que sea malo. Malo no es. Me parece muy decente. La frase clave con este Pedro Neto es que es un SBC muy innecesario, en mi opinión. Y nada más, estoy seguro que probablemente ya tengas un par de cartas o tres cartas que vayan a ser mejores que este jugador. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Pedro Neto, Future Stars de 88. Chicos, ¿era para más este Pedro Neto? Creo que la base es muy buena. O sea, es un jugador que tiene una estatura interesante, es un jugador que tiene muy buenos play styles, es un jugador que con el cohete y el ritmo que tiene, de verdad se le puede sacar muy buen provecho, pero aplica un poco lo mismo que con Rijkaard, que grabé la review hace poquito. Hermanos, un Pedro Neto con 93 de ritmo, 87 de tiro, 85 de pase y 90 de regate por unas 300k, 250, 300k, te lo compro mucho más. Pero un Pedro Neto con estos stats que no son nada especiales, en un contexto en el cual muchísima gente ya tiene extremos muy buenos en el juego, en un contexto en el cual cartas, digo, a ver, no sé exactamente cuánto valga Hansen de oro, pero estoy seguro que Hansen de oro es bastante barata. Graham Hansen, chicos, cuesta 76k, hermanos. O sea, en ese contexto es muy complicado este Pedro Neto y es un SBC que yo no puedo recomendar o que es muy innecesario, chicos. El caso en el cual lo puedo recomendar porque, insisto, es un jugador que te quema muy bien la banda, si lo digo, y es un jugador que te juega todo el ataque en la Premier, que tiene muy buenos playstiles. El único caso en el cual lo haría es si tienes para la plantilla 84 o un caminante media 87 y tienes varias medias 84 ahí duplicadas porque abriste un sobre de tienda, lo que sea. O sea, no es un mal extremo de la Premier, pero es un extremo innecesario, hermanos. Nadie, no creo que nadie lo necesite. O sea, van a ser casos súper específicos en los cuales pueda recomendar a un Pedro Neto porque ni siquiera sabía lo que cuesta Hansen. Por 76k, si vas a empezar en el juego, puedes juntar las 76k, me haría Hansen. O me compraría Hansen. Es mucho mejor Hansen de oro, hermanos, que este Pedro Neto. Rendimiento de 88, calidad-precio de 73. Lo pongo en la tier list. No es mejor que sea la Player of the Month. No es mejor que Hansen. No es mejor que Veste en su puta vida. Pero vaya que es muy bueno. A mí sí me pareció muy bueno este Pedro Neto. Porque te quema bien la banda, porque se asocia bien, porque con la suerda no le pega mal, porque el colocado me gustó y me gustó el pase al espacio. Pero otra vez, ¿qué más da que sea muy bueno cuando probablemente casi nadie lo necesite? Muchas personas en Ultimate Team ya tienen tres cartas mínimo que sean mejores que este Pedro Neto. Esa es la cuestión. Apartados individuales para esta carta, chicos. El ritmo me encantó. Le pongo 93. Creo que es su mayor fortaleza, hermanos. Es una carta que quema muy bien la banda. La cuestión es que no basta con eso ya a estas alturas del juego. A estas alturas del juego tienes que hacer más cosas. Es mejor que una dama, por ejemplo. Mucho mejor. Más completo. Pero hay cartas mejores ya. En el regate le pongo un 88. Me encantó la movilidad. Me gustaría que tuviera un poquito más de control de balón. Un poquito más de regate. Un poquitito más de reacciones para complementar bien esa movilidad que sí es top. En el tiro de por 86 a mí personalmente me parece un muy buen tiro. Me gusta el playstyle de tiro colocado. Considero que es un tiro completito. No especial ni mucho menos. En el pase le pongo 84. Para mí es una carta que se asocia muy bien. Y los puntos clave para ponerle el 84 es el pase directo y el whipperini. Sí se le notan bien ambos playstyles. Por último físicamente le pongo un 77. Me gusta el tipo de cuerpo. Y los stats físicos me parecen decentes. La mejor manera de describir a este Pedro Neto Future Stars de 88. Me parece muy sencilla chicos. No es un mal extremo. No lo es. Pero la razón por la cual yo siento que el SBC se getea tanto. Es porque es totalmente innecesario hermanos. ¿A quién verga le interesa a Pedro Neto? ¿Quién lo necesita? Lástima. Hubiera estado mucho mejor la carta en stats. Aunque fuera más caro. Porque tiene una base y tiene posiciones que me gustan mucho para la Premier League. Por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video.